Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, vamos a traer dos juegos que, que bueno, vamos a decir que son nuevos para mi, me voy a adentrar en la saga El primero de ellos no lo conocía, o sea, hasta ahora no lo conocía, seguramente igual alguno conocerá de los que está viendo el vídeo Me podéis poner en los comentarios a ver que os parece, lo empezaré a jugar hoy mismo o mañana cuando tenga un poquito de tiempo Y es Night of Azure, no tengo ni idea de cuál es, nos han mandado, vale, ya sabéis que colaboro con Turcoteca Y estos dos juegos me los han mandado ellos, entonces los voy a probar y aunque sea pues tengo la oportunidad de disfrutar de este juego que por ahora no conozco nada Con lo que me ha llegado y he dicho pues vamos a hacer el unboxing, ya que está ahí pues vamos a hacerlo A ver, vamos a abrir esto, así y así, entonces bueno, aquí tenemos el juego, a ver si hay algún código o algo, no creo que hay nada, no, ya está, vale Pues nada, tenemos dos papelillos ahí, que son dos papelillos y más de esto de seguridad me parece, así que nada, sin más, ahí está el juego, lo probaremos Veremos si es bueno, si es malo, si me llama, si no me llama, no tengo la verdad ni idea de qué juegos, así que bueno, sorpresa para mí a ver qué me encuentro Y la siguiente, sí que sé de qué va, porque es muy evidente, he visto algún vídeo y la verdad que pinta genial, tengo unas ganas de jugarlo increíble Y es Dirt Rally, bueno, esta es la edición de prensa, como ya sabéis, siempre nos mandan, ya veis, ¿no? Y la verdad que pinta muy interesante, he visto y gráficamente y la sensación de estar en un rally es totalmente impresionante Sobre todo desde dentro del coche hay una cámara que es muy buena, la verdad que tengo muchas ganas de jugarlo, la verdad Y veremos a ver dos juegos que, bueno, uno ya sé de qué va, he visto alguna imagen, el otro no tengo ni idea de qué va Así que son dos juegos completamente casi nuevos para mí, voy a adentrarme en ellos ahí de golpe y veremos a ver Es raro porque normalmente los juegos que me llegan o los juegos que me compro, pues tengo conocimiento de ellos, sé cómo van, cómo son, qué me ofrecen Pero en este caso, quitando el de Rally, supongo que me ofrecerá pistas, carreras, contrarrelojes, coches y tal Pero el otro es como que voy ahí a ver qué pasa, a ver qué pasa porque no tengo ni idea, la verdad, de qué me va a ofrecer Así que nada, espero que os haya gustado este unboxing, ya sabéis que podéis dar a like, podéis dar a favoritos, podéis compartirlo Y poquito más, un saludito a todos y adiós